Buenos días, Laura. Buenos días a usted en esta mañana de martes, segundo día de la semana. Y bueno, antes de entrar a detalle con todo lo que ha sucedido en las últimas horas en Fiestas del Sol, también nos unimos, ya lo sabe, a esta celebración por el 60 aniversario de la Universidad Autónoma de Baja California. La máxima casa de estudios festejó este fin de semana también el Día del Orgullo Cimarron. Ahí estuvimos, cámaras y micrófonos, y le traje los siguientes detalles. Y bueno, seguimos en este recorrido y miren nada más lo que nos encontramos es el módulo de los chicos de veterinaria, orgullosamente cimarrones. Me encuentro por acá, compañera, ¿tu nombre? Natalia. Natalia, platícame acá, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Y sobre todo, ¿qué voy a poder aprender yo con el caballito? Vamos a hablar de comer animal. Ándale. Es una galleta dulce que le gusta. ¿Se la puedo dar aquí? No, no, estiré la mano y él lo va a tomar. ¿Cómo se llama, eh? ¿Tiene nombre? Bicha, se llama Bicha. Bicha, qué hermoso. Ándale, mira nada más. Todas estas actividades son justamente las que pueden hacer todos los que vengan a disfrutar del Orgullo Cimarron. Gracias chicos, excelente actividad y por supuesto muy integrada para toda la familia, para toda la comunidad cimarrona. Acá de este lado pueden también interactuar con un cochito, por ahí hay chivos, borregos. ¿Por qué? Porque esto es justamente lo que aprenden los cimarrones. Esto se trata el Día del Orgullo Cimarron. Miren, por acá están, acá está la gente interactuando un poquitín. Con esos hermosos cochitos, ¿son cochitos o cochinitos? Sí, son unos sardetes del Instituto de Ciencias Agrícolas. Padrísimo, pues ahí lo tienes, son todas las actividades que hemos podido hacer en el Día del Orgullo Cimarron por el 60 aniversario de la UABC. La verdad es que estuvo muy padre el sábado. Todos somos cimarrones los que estamos en esta mesa. Sí, orgullosamente cimarrones. Y bueno, fue un evento de puertas abiertas, era para la comunidad educativa, para la comunidad universitaria. Y bueno, finalmente para toda la comunidad, porque todos en algún momento tenemos algo que ver, algún punto de encuentro con la UABC, ya sea en los sorteos, en algún egresado o algo. Así que pues enhorabuena y felicidades por el Día del Orgullo Cimarron. En el transcurso de la semana les vamos a presentar más detalles. Que queda instituido ya, de acuerdo a lo que comentó el mismo rector, va a realizarse cada año, así que seguramente también se irá haciendo más grande y se va a nutrir de muchas cosas nuevas. Exactamente, y eso estuvo muy padre, la verdad va a haber por ahí una cápsula del pabellón del vino y la cerveza artesanal. La verdad es que fueron obviamente los espacios más concurridos, pero enhorabuena por todos los universitarios.